Si te ha gustado el vídeo, comparte... Bueno, esto va al final, ¿no? Es un tema este que se me da fatal. Gracias por ver el vídeo. 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 Y YouTube entiende que si la gente está más tiempo en tu canal, pues es que tu canal mola y entonces te posiciona mejor y consigues más visitas. Así que es un caso de estos típicos como lo que le pasaba a Ford. Ford es este de los coches, ¿vale? Un tío inteligente, también bastante nazi. Esta parte es un poco menos guay. El caso es que una de las cosas que decía Ford es que si hubiese hecho lo que sus clientes le pedían, él habría entregado caballos más rápidos. Sin embargo, Ford no hizo esto, sino Ford lo que se dedicó fue a hacer coches. Y es que a veces tienes que intentar hacer algo que no te están pidiendo e intentar dar otra cosa confiando en que esa otra cosa que estás dando funciona mejor de lo que la gente espera. Ahora, esto tiene otro problema. ¡Suscríbete al canal! Y es que la perfección se alcanza no cuando no queda nada más que añadir, sino cuando no queda nada más que quitar. De modo que en esos vídeos de 10 minutos lo que intento hacer es meter más información, quitar paja y todo esto meterlo dentro de una historia que tenga sentido. Me gusta exprimir esos 10 minutos. Por eso me choca cuando veo vídeos de otros youtubers que igual duran 8 o 9 minutos, pero cuando faltan 3 minutos de vídeo dicen Bueno, ya está aquí el vídeo de hoy. Y ahora pues compártelo, dale a me gusta, mandaselo a tu prima. Y es como, a ver, a mí me choca. Pero en realidad es inteligente. O sea, no se le puede quitar mérito a esto. Hay que hacerlo. O sea, Rami Itseti, que es un tío que sabe mucho de vender por internet, comenta que si dedicas dos horas a crear contenido, deberías dedicar dos horas a promocionar dicho contenido. Pues al final es muy fácil crear un montón de cosas y no compartirlas. Lo cual, pues si no lo compartes no lo beneficia. O sea que todo esto tiene mucho mérito y es una cosa que debería hacer más, probablemente. Lo que pasa es que me cuesta. Voy a intentar. No, es que, a ver, tal como yo lo veo, cuando a mí me gusta algo mucho, lo comparto sin que me lo pida nadie. O sea, si no sale de vosotros compartir algún vídeo mío es simplemente porque el vídeo no es suficientemente bueno y hay que hacer los mejores y ya está. Así es como yo lo veo. Hombre, sí, en contadas ocasiones, cuando sea un tema muy importante o que necesite, pues sí, sí que lo pediré. O si es para terceros, para terceros me cuesta menos, por ejemplo. Estoy participando en un libro que saldrá en febrero o marzo, ¿vale? Es un libro pequeñito con la idea de regalarlo a los alumnos en las escuelas, en bachillerato, ¿vale? Alumnos de 16, 17, 18 años. Porque es un libro que está enfocado a responder esta pregunta. La de qué carrera deberías elegir y qué profesión te gustaría tener en el futuro. Que siempre es un poco lío porque estás ahí con esa edad, no tienes ni para joder la idea de qué quieres hacer con tu vida. Así que la idea de todo el libro es ofrecer un poco de luz acerca de todo ese misterio que hay alrededor de la idea post, de la idea de la vida post bachillerato, ¿no? Qué es lo que te vas a encontrar y qué puedes esperar. Así que sí que os pediría que he dejado abajo en la descripción un enlace a la página web que está en construcción. Pero sí que podéis encontrar ahí una encuesta que se tarda un minuto en realizar y que es en plan si habrías elegido otra carrera, si estás contento con tu elección, si estás trabajando... Bueno, es una estupidez. Se tarda un minuto, pero sí que nos ayudaría a enfocar mejor el contenido para crear un libro que tenga más sentido para estos chavales. Y así que los chavales tengan más idea de qué es lo que se van a encontrar. Y de alguna forma, pues eso, ayudar en ese tránsito tan complicado que hay entre la carrera, o sea, entre el colegio y la carrera y la vida profesional. Así que nada, si podéis hacerlo, pues genial. Gracias. Estaba grabando antes un timelapse de estos, que es cuando dejas la cámara fija apuntando al cielo o algo. Idealmente estos tienen que durar 30 minutos para que luego lo pongas a cámara rápida y quede bien. Lo que pasa es que como solamente tengo una batería y 8 GB de memoria, pues no los hago tan largos. Todo se andará. El caso es que estaba yo ahí esperando a que se grabase cuando me ha caído una pedazo de cagada así de enorme de un pájaro en el brazo. El brazo que estaba al lado de mi cabeza. Total, que gorra bien o mal puesta, pero la gorra se va a quedar. ¡Gracias!